Yo soy Ernesto Gutiérrez, soy desarrollador.net, arquitecto y líder técnico en Globan. Ya llevo aproximadamente dos años en la empresa y con .net llevo trabajando ya bastante tiempo, ya aproximadamente unos 12 años profesionalmente y desde la universidad empecé más o menos en el año 2002. Y conmigo hoy está Gabriel Castillo, si por favor se puede presentar. Sí, gracias Ernesto, buenas, hola a todos. Mi nombre es Gabriel Castillo. Yo vengo trabajando como desarrollador.net en Globan aproximadamente hace dos años, como líder técnico en la parte del desarrollo .net. Tengo experiencia en .net hace aproximadamente 12, 13 años, desde el 2007. Y vengo trabajando siempre y he visto la evolución un poco de lo que ha sido .net desde los comienzos hasta lo que tenemos ahorita con la nueva versión de .net Core, que es la que les vamos a hablar. Bueno, muchas gracias Gabriel. Esta charla, en esta charla vamos a hablar un poco de .net Core, una visión muy general de .net Core. La idea es que abarque temas para muchos tipos de público. Estamos esperando que se unan personas que de pronto no conocen mucho de .net, o que de pronto conocen algo de .net, pero no han seguido el día a día de los avances que hemos tenido en .net Core y en .net en general. Y también esas personas que ya trabajan .net, pero tampoco se han puesto al día con algunas cosas generales. Entonces, más que mostrarles código o enseñarles cómo vamos a usar .net Core, vamos a ver esta visión general para que ustedes sepan todas las posibilidades que pueden tener con esta plataforma. Bueno, les voy a contar un poco de Globana al principio, antes de comenzar con la presentación. Nosotros ayudamos a empresas en sus transformaciones digitales, por medio de muchas formas, pero digamos en mi parte, en el tema de desarrollo de software, es una empresa que fue fundada en el año 2003, es una empresa relativamente joven, pero con un crecimiento bastante grande. En el año 2006, firmamos un contrato con Google, fuimos uno de los primeros en tener este tipo de contratos fuera de Globana, y fue gracias a la cercanía entre las culturas de las dos empresas. Obviamente esto hizo que Globana fuera muy conocida por fuera de Latinoamérica. Y en el 2009 lanzamos los estudios, los estudios en Globana son partes de la empresa que se especializan en ciertas tecnologías o en ciertas prácticas, y le damos un valor un poco, o un valor añadido a las empresas. En el 2014 salimos a la bolsa de Nueva York, se convirtió en una empresa pública, y en los años siguientes hemos tenido otras iniciativas, como algunos productos propios, que mejoran la relación entre empleados y la empresa. Actualmente somos más de 11.800 personas en el mundo, estamos en varias partes en Latinoamérica, en India, Estados Unidos y Europa, entonces ya hemos crecido bastante. Clientes tenemos de todas las áreas, no nos enfocamos en una sola área dentro del negocio de la tecnología. Tenemos desde empresas que manejan cosas muy empresariales de impuestos, o tenemos agencias de viajes, o tenemos todo el tema de turismo, tenemos un estudio que se encarga de desarrollo de videojuegos, y tampoco nos enfocamos en una sola tecnología. Lo que nosotros queremos es darle a nuestros clientes ese valor agregado, independientemente de la tecnología o el sector en donde se encuentren. Y algunas reglas que vamos a tener para la charla. Por favor, todos tengan su micrófono apagado durante la charla. Si quieren hacer preguntas, en el Zoom vamos a tener una sección de preguntas y respuestas. Si quieren, la pueden buscar en la parte inferior. Y al final vamos a intentar responder la mayoría de preguntas posibles. Durante el transcurso de la charla también vamos a intentar, de pronto por el chat, contestarlas. Pero al final vamos a tener unos minutos para escoger algunas y socializarlas con todo el público. Si encuentran que tenemos algún problema técnico, no nos pueden escuchar, cualquier cosa, nos pueden escribir por el chat y lo solucionamos. Bueno, y ahora sí, a lo que vinimos. Esta es la agenda que tenemos para hoy. Vamos a hablar de .NET Core, iniciando sobre qué es .NET. Vamos a tener una base de qué es .NET porque es importante para las siguientes partes de la presentación. Un historial de las versiones, en donde vamos a ver cuándo empezó, qué implementaciones han salido de .NET. Vamos a ver el futuro de .NET Core, de .NET 5 y las siguientes versiones. Las características más importantes de .NET Core. Frameworks especializados, por ejemplo, para desarrollo web, para desarrollo móvil y otro tipo de frameworks. Y al final vamos a ir con una introducción a .NET Core, que es el framework que más usamos en la parte de desarrollo. Listo. Bueno, entonces, ¿qué es .NET? .NET es una plataforma de desarrollo. Nos permite desarrollar aplicaciones para diferentes propósitos. La parte más de bajo nivel son los lenguajes. Tenemos lenguajes como C Sharp, uno de los lenguajes más utilizados en .NET. Pero no estamos limitados solo a eso. También tenemos lenguajes como F Sharp o Visual Basic .NET. Y hay algunos otros lenguajes que no son oficiales de la plataforma, pero que también funcionan dentro de .NET. Igualmente, C Sharp es uno de los lenguajes más populares de .NET. Tenemos los compiladores, convierten estos lenguajes a algo que pueda entender la máquina. Y tenemos el Common Language Runtime, que es toda esta parte de la infraestructura que nos permite correr este lenguaje compilado, toda la parte del garbage collector, del recolector basuras, todo esto. Por encima, tenemos la librería de clases base. Esta es una librería que nos permite crear aplicaciones de todo tipo. Es la base para cualquier aplicación. Entonces, tenemos cosas como manejo de archivos, manejos de XML, estructuras de datos, etc. De pena, tomo un poquito de agua. Y por encima, tenemos ya los frameworks especializados. Entonces, estos ya son de propósito muy específicos. Por ejemplo, tenemos frameworks para el desarrollo web, para el desarrollo de aplicaciones móviles, para iOS, Android, o el desarrollo de aplicaciones para aplicaciones de escritorio. Y al lado derecho tenemos el tema de las herramientas, todo lo que son editores de código y otras herramientas, de pronto generadores. Entonces, todo esto en general es lo que me dice qué es la plataforma .NET. Lo explico porque a veces uno confunde los términos que .NET Framework, .NET Core, que es .NET. ¿Listo? Ahora, hay diferentes implementaciones de .NET. Inicialmente comenzamos con .NET Framework, salió más o menos en el año 2002. Mayormente era de código cerrado, aunque eso fue cambiando en los últimos años. Microsoft empezó a abrir partes del framework, pero nunca fue totalmente abierto y libre. ¿Cierto? Que es la tendencia de la mayoría de plataformas, lenguajes, frameworks que se encuentran en este momento. Y las versiones eran muy lentas de sacar, es decir, teníamos que esperar un año, año y medio, para tener una nueva versión o hasta dos años. No había una cadencia que pudiéramos ver rápidamente nuevas versiones. Y pues, obviamente estaba limitado Windows y eso era un problema grave. No sé si a alguno les pasó, sobre todo a los que llevamos un tiempo en .NET, que uno iba a alguna reunión con otros programadores y siempre lo miraban como, uy, ahí viene el que solo puede programar en Windows. Porque, claro, nosotros, Windows y todo el framework estaba muy cerrado. Pero bueno, eso afortunadamente está cambiando. Luego salió Mono, unos años después. Es una implementación de código abierto y libre, que lo que intentaba era hacer una copia de este framework. Entonces, la tenían un poco difícil porque tenían que copiar las APIs de .NET Framework e implementarlas desde cero y no es un trabajo fácil. Entonces, siempre estuvo un poquito atrás de .NET Framework. No veo que tuvo mucha popularidad en el entorno de desarrollo web. Pero donde sí tuvo popularidad es en el desarrollo de aplicaciones móviles con Xamarin y en Unity 3D, para hacer videojuegos, ellos tomaron este framework de Mono y lo adaptaron a sus necesidades. Y por último, .NET Core, el más reciente. Ya Microsoft se da cuenta de las tendencias que hay en el mundo y hace que .NET Core se convierta en algo de código abierto, libre, multiplataforma. Ahora sí podemos ir a una fiesta de desarrolladores y decir, ¡Ey! Yo también puedo programar en Linux. Y es de propósito general. Entonces, esto es lo que vamos a ver en el futuro de .NET. Versiones. Salió .NET Framework en el año 2002, con su primera versión. Salió como una alternativa a Java. Java ya llevaba unos años, pero creo que Microsoft necesitaba sacar algo que le compitiera a Java y sacó .NET Framework. En esa época decían que era multiplataforma, pero la multiplataforma era corro en diferentes versiones de Windows. O sea, no, no era realmente multiplataforma. Y tuvimos muchas versiones durante el tiempo. En este momento estamos en la versión 4.8 de .NET Framework. Salió en el 2019. Pero ya Microsoft no le está agregando nada nuevo. Es decir, este framework ya entra en un modo de mantenimiento. Simplemente se le hacen parches de seguridad, alguna que otra cosita. Microsoft no lo va a abandonar en el corto plazo, porque igual hay demasiadas aplicaciones que lo usan. Entonces, si tienen una aplicación con .NET Framework en este momento, pues tampoco se preocupen como que tienen que correr ahí y sacar .NET por core, porque no va a ser así. Mono salió en el 2004. Bueno, sigue funcionando. Mono era una implementación libre. En este momento ahora es parte de Microsoft. Microsoft compró la empresa que desarrollaba Mono y la compró, pues, para poder integrar ciertas cosas que tenía Mono que no tenía .NET Core. Y tenemos .NET Core, que ya llevamos un buen tiempo con .NET Core. Desde el 2016 salió la primera versión. Y ahorita estamos en la versión 3.1. Yo realmente la versión 1.0 no la hubiera usado en ese momento, a menos que fuera muy necesario, porque la cantidad de APIs y librerías disponibles era supremamente limitada. Muchas de las librerías que teníamos en .NET Framework no eran compatibles con .NET Core. Entonces, para ese momento yo diría, esto es como un experimento. Ya en la versión 2.0, listo. Yo creo que ya estamos listos para que muchas aplicaciones nuevas empiecen a hacer .NET Core y algunas aplicaciones que están en .NET Framework empiecen a migrarse. El futuro de .NET es que Microsoft quiere unificar la plataforma. Es decir, ya no quiere que haya .NET Framework, Mono, .NET Core. Lo que quiere es que haya una sola plataforma. Y esa plataforma se va a llamar simplemente .NET. Yo como lo veo, no lo veo como una unificación realmente. Yo lo veo como que Microsoft va a dejar .NET Core como la plataforma para siempre. Pero lo que está haciendo es que está tomando cosas de Mono y cosas del .NET Framework, adaptándolas a .NET Core y dejando que .NET Core sea la plataforma de aquí en adelante. ¿Cierto? ¿Por qué se necesitaba Mono? Porque .NET Core no tenía soporte para móviles. Y algunas cosas del compilador se necesitaban para que funcionara en iOS y en Android. Entonces, eso es lo que van a hacer en .NET 5. .NET 5 va a tener esa unificación y uno va a poder tener aplicaciones de desktop, web, cloud, mobile, gaming con Unity. Aunque, bueno, ahí Unity se va a demorar un buen tiempo adaptando el .NET Core a Unity. Pero bueno, ese es el futuro. Y aplicaciones de IoT y inteligencia artificial. Las futuras versiones de .NET van a ser listo. Le quitamos el nombre de .NET Core. Ahora es .NET. En noviembre de este año vamos a tener .NET 5. Luego vamos a tener cada año una versión nueva de .NET. Lo bueno de esto es que sabemos que va a salir siempre en el mismo mes de cada año. O sea que nosotros podemos predecir esto y adaptar nuestros desarrollos a este tipo de versionamiento. Veo que en el chat estaban preguntando qué es LTS. Es Long Term Support. Esto significa que Microsoft le da a esa versión un soporte más largo que a las otras versiones. Es decir, parches de seguridad y todo este tema se lo da un poco más largo. Sobre todo para empresas que necesitan tomar una versión sin correr el riesgo de que pronto haya un parche de seguridad y no lo puedan tener. Y las nuevas versiones se van a llamar .NET 5, 6, 7 y 8 y etc. Ahora vamos a ver las características principales de .NET Core. Una de las más importantes y las que a mí más me emocionó cuando vi que iba a salir .NET Core es que iba a ser de código abierto. Pero no solo de código abierto sino software libre. .NET Core tiene una licencia que se llama MIT. que es una licencia bastante permisiva. Quiere decir que uno, podemos usar .NET Core sin pagar nada. Podemos modificarlo si queremos. Yo por ejemplo puedo coger el código de .NET Core, modificarlo, inventarme un robot, modificar el framework de .NET Core y adaptar mi framework a mi robot y no tengo que liberar el código FEM. ¿Cierto? Entonces, entramos a la tendencia de la mayoría del software en este momento que es tener código abierto y libre. El código lo pueden encontrar en GitHub para todo. Compilador, las librerías, el Common Language Runtime, todo eso está en GitHub. Ustedes pueden, si quieren, hacer algún pull request, por ejemplo, ustedes encuentran un error, un bug o quieren agregar una nueva funcionalidad, pueden hacer un pull request y lo envían al repositorio y obviamente Microsoft ya evaluará si eso puede ser parte del repositorio. El proceso que está siguiendo Microsoft para .NET Core es muy abierto. Por ejemplo, ellos tienen muchas discusiones en GitHub. Ustedes pueden decir, eso no me parece y se abre una discusión. Eso pasó, por ejemplo, con ASP.NET Core 2.1. Le iban a quitar el soporte a .NET Framework y la comunidad hizo que se moviera y no se lo quitaron. Entonces, hay una gran participación de la comunidad. La segunda parte que también me emocionó mucho, lo que les dije es, por fin es multiplataforma. Ya no tengo que ir a buscar Mono u otras alternativas. Puedo trabajar en Windows, Mac, Linux, si quiero. Y también puedo desplegar en estos sistemas operativos. O sea, yo, por ejemplo, puedo tener un servidor en Linux, pero estar programando en Windows y no hay ningún problema. Y ya puedo ir a mis fiestas y decir, puedo usar Linux y no voy a quedar mal. Y lo bueno de que esté basado también, o que tenga soporte de Linux, es que ahora tenemos un campo más abierto. O sea, ya podemos hacer cosas, por ejemplo, para Raspberry Pi, para hacer temas de Internet de las cosas. O, por ejemplo, Samsung adaptó .NET Core a sus televisores con su sistema operativo TIS. Y otro es que ahora soportamos múltiples procesadores. Entonces, Microsoft le está dando soporte a x86 y a ARM de manera oficial. Pero, no sé, de pronto en el futuro alguien se inventa algo y le da soporte para otro procesador. Antes nosotros generalmente usábamos Visual Studio para programar en .NET. Y ahorita sigue pasando lo mismo. Realmente seguimos usando el Visual Studio porque es realmente el mejor, o para mí es el mejor, entorno de desarrollo en este momento para programar en .NET. Pero el limitante es que solo funciona en Windows. Entonces, lo que pasa con .NET Core es que ya podemos usar otros entornos de desarrollo. Por ejemplo, podemos usar Visual Studio Code que es soportado por diferentes sistemas operativos y es open source. Tenemos soporte para depuración y también tenemos Visual Studio for Mac, que no es exactamente igual al Visual Studio. Es una versión diferente, está basado en MonoDevelop, pero es una alternativa que a mí no me gusta tanto, pero pues de pronto hay alguien que le guste un poco. Y otro que de pronto no es muy conocido, el JetBrainsRider, es una versión paga de un entorno de desarrollo que también tiene depuración. Eso no quita que uno pueda usar otro ambiente de desarrollo, pero de pronto no va a tener depuración. Y una de las cosas que le agregaron a .NET Core es que tenemos línea de comandos para ejecutar, por ejemplo, crear un proyecto. En este demo estamos creando un proyecto para construirlo. O sea que yo podría, si quisiera abrir el blog de notas, escribir un poquito de código y compilar desde la línea de comandos sin necesidad que yo necesite el Visual Studio o algún entorno de desarrollo. Y eso realmente es un cambio muy grande porque antes .NET estaba demasiado atado al Visual Studio. .NET Core es muy amigable con Cloud. Yo creo que Microsoft se dio cuenta que necesitaba hacer cambios en .NET para esto. Y por eso empezó a adaptar .NET Core para que fuera muy orientado a microservicios, que fuera muy ligero, muy pequeño, que fuera fácil de desplegar en la nube, que fuera soportado por contenedores nativamente, sin ningún problema, que fuera muy ligero, contenedores como Docker y que tuviera un desempeño muy bueno. Microsoft está muy empeñado en que el desempeño sea muy bueno. Y esto se traduce en los que usamos Cloud en que vamos a consumir menos recursos en Cloud y eso me va a repercutir en menos dinero que yo tengo que pagar. .NET Core también funciona con versiones lado a lado. Es decir que yo puedo tener varias versiones de .NET Core en el mismo servidor o en el mismo equipo sin que haya ningún conflicto. Lo que pasaba con .NET Framework es que uno instalaba algo y quedaba demasiado atado a Windows y podría afectar otras instalaciones de .NET Framework. Nosotros podemos usar .NET Core ya en la parte web en muchos servicios en la nube, pero uno de los más importantes obviamente AWS tenemos soporte para Function as a Service, Platform as a Service, Infrastructure as a Service. Y lo que pasaba antes era que era muy difícil a veces conseguir en .NET Framework donde hospedo mi sitio web o donde hospedo mi aplicación porque que no es compatible con .NET, es compatible con Java y con Python y con PHP. Ahora ya eso es mucho más fácil porque hay mucho más soporte y también con el hecho de que tengamos contenedores. Entonces, yo meto esto en mi contenedor y me voy a donde soporten contenedores. Obviamente Azure también soporta .NET Core en todos los niveles. Y con Docker, lo que les decía, podemos desplegar en básicamente cualquier parte donde tengamos soporte para Docker. Y .NET Core tiene una ventaja grandísima con respecto a .NET Framework es que el sistema operativo que va dentro del Docker es muy pequeño, ¿cierto? En cambio en .NET Framework era muy pesado y tenemos la opción de escoger si quiero Windows o si quiero Linux para mi Docker. .NET se compone también en la parte ya superior de muchos frameworks especializados. En la parte web tenemos ASP.NET Core que me permite hacer APIs o me permite hacer aplicaciones, por ejemplo, tipo MVC. Y también tenemos Blazor, es un framework demasiado nuevo, es muy, muy reciente. Yo no sé si lo usaría en este momento. Pero me permite hacer aplicaciones que se van a compilar a WebAssembly. Es decir que yo puedo escribir código en C Sharp y compilar para un navegador sin usar JavaScript siquiera. Y otros frameworks ya más antiguos, por ejemplo, ASP.NET, MVC, WebAPI y WebFarms. Esos frameworks ya pierden soporte en .NET Core y en las futuras versiones de .NET no van a ser soportados. Así que en ese caso sí tocaría hacer una migración. .NET Core sí soporta Visual Basic .NET, no en todas las versiones, pero en las últimas sí. Estaba viendo una pregunta. Tenemos otros frameworks, Entity Framework Core, me ayuda, es un framework de muy alto nivel para el acceso a datos. Salió con la primera versión de .NET Core, muy básico, pero ya ha arrancado con muchas funcionalidades. Y Microsoft le da soporte a Entity Framework 6. ¿Por qué le da Entity Framework 6? Porque hay muchas aplicaciones que todavía lo usan y la migración a .NET Core es muy difícil. Entonces, en las últimas versiones de .NET Core ya tenemos soporte para Entity Framework 6 para que la migración sea mucho más fácil. Obviamente no deberíamos usarlo para proyectos nuevos, pero para migraciones sí. ML.NET es una librería open source que me permite hacer temas de Machine Learning. Ahorita vamos a ver más adelante este. Y tenemos algunos frameworks para hacer aplicaciones de esto. Por ejemplo, tenemos Universal Windows Platform, Windows Presentation Foundation, que ese ya tiene un poco más de años. Windows Forms, que también es muy viejo. No deberíamos usarlo para proyectos nuevos. Pero Microsoft le está dando este soporte para que las empresas y los desarrolladores que tienen todavía temas muy antiguos puedan hacer la migración mucho más fácil a .NET Core. Y Xamarin, que en este momento no hace parte de .NET Core, pero lo va a hacer desde la versión 5 para hacer aplicaciones móviles. Entonces, con Xamarin vamos a poder hacer aplicaciones nativas para iOS, Mac y para Android. Antes estaba soportado por Mono, en .NET 5 va a estar soportado por .NET Core. O si le quitamos el Core, se da .NET. Bueno, ¿cuál es la ventaja de Xamarin? Que podemos hacer aplicaciones nativas. Es decir, la experiencia del usuario es que él siente que realmente es lo mismo que usaría en otra aplicación nativa. Y la velocidad de la aplicación realmente es muy rápida. No es una aplicación HTML encapsulada en un navegador, sino realmente estamos usando los componentes y los APIs nativos de la plataforma. Entonces, si quieren hacer aplicaciones móviles, pueden echarle un vistazo a Xamarin. Blazor, un nuevo framework que está soportado por ASP.NET Core. Lo que me permite es, básicamente es reemplazar el frontend que yo antes escribía con JavaScript y Angular. Ahora voy y lo escribo con C Sharp y escribo el HTML en mi proyecto. Y eso se compila a WebAssembly. WebAssembly es un nuevo lenguaje que es de bajo nivel, pero que los navegadores web pueden ejecutar. Y hay muchos navegadores en este momento que están soportando WebAssembly y va a ser el futuro de aquí en adelante. Muchos lenguajes o muchos frameworks están haciendo esfuerzos para que sus lenguajes y sus tecnologías compilen también a WebAssembly y puedan correr sus aplicaciones en navegador. ¿Y esto qué significa? No necesito plugins, simplemente el navegador ya lo soporta de manera nativa. Y C Sharp va a poder trabajar con JavaScript. Es decir, si tengo una librería todavía en JavaScript, yo puedo desde C Sharp llamar a esa librería y en el navegador se va a ejecutar. Una de las ventajas es que también puedo compartir código fuente entre, por ejemplo, mi backend y mi frontend, porque ambos van a estar escritos en C Sharp. Esto es muy nuevo. No sé si todos los proyectos puedan o deban usarlo en este momento, pero me parece muy interesante y creo que es una de las tecnologías web que a mí más me interesan en el futuro. Este, por ejemplo, es un ejemplo en el que tengo un botón en HTML y le pongo un evento de un clic, pero el evento se ejecuta con código de C Sharp. Y esto se va a compilar a WebAssembly y va a correr en mi navegador. Como ven, acá no tengo nada de JavaScript. Y otra cosa muy chévere es, .NET Core tiene un framework que se llama ML.NET. La idea es que se expanda un poco más y se facilite el punto de entrada al tema de Machine Learning a muchos más desarrolladores. En todo caso, vamos a necesitar una base de inteligencia artificial. Vamos a tener que hacer algunas cosas matemáticas, pero vamos a poder crear modelos para Machine Learning un poco más fácil y sobre todo desde .NET. Y vamos a poder consumir otros frameworks, otros frameworks que no están ni siquiera escritos en .NET, pero que de pronto son muy, muy potentes. Por ejemplo, vamos a poder consumir TensorFlow desde ML.NET. Y algunos ejemplos, por ejemplo, análisis de fraude o reconocimiento de objetos. Si tengo una cámara, puedo hacer alguna aplicación que reconozca si es un carro o si es un perro, etc. Y vamos a poder también hacer internet las cosas. Como les decía, .NET Core puede correr en una Raspberry Pi. Yo puedo hacer, por ejemplo, no sé, para la pandemia. Tengo un sensor de temperatura y lo conecto a mi Raspberry Pi y le mide la temperatura de la frente a la gente y lo puedo programar en .NET Core y desplegarlo en este tipo de dispositivos que antes con .NET Framework era prácticamente muy difícil porque el Framework no era multiplataforma y era muy difícil de transportar. Y vamos a tener acceso a puertos. Los que han trabajado con temas de hardware saben que todos los componentes que uno usa tienen unos buses y unos puertos diferentes a los que tiene uno en un computador normal. Entonces, acá vamos a poder usar esos buses y esos puertos para acceder a nuestros dispositivos. Bueno, ahora sí continuamos con la parte de Gabriel. Nos va a contar un poco más al detalle de ASP.NET Core, que es la parte que más usamos en el desarrollo con .NET. Vale, sí. Puede tenerla compartido, por favor. ¿Ven la presentación? Ahí se ve la presentación. Bueno, como les comentó Ernesto, entonces esta segunda parte de la charla se va a tratar principalmente de lo que es ASP.NET Core, que es la tecnología web de .NET Core, el Framework que nos permite realizar y desarrollar aplicaciones web. A los que veníamos trabajando en el mundo .NET, pues sabemos que la mayoría de proyectos a los que nos enfocábamos eran en aplicaciones web o aplicaciones Windows principalmente. Pues había más opciones, pero una de las grandes opciones que nos daba el anterior .NET era las aplicaciones web. Entonces, la idea de esta segunda parte de la charla es contarles un poco de los beneficios y las limitaciones que nos daba el anterior .NET Framework, el ASP.NET Framework, con las versiones ya sea de Web Forms o de MVC. ¿Por qué utilizar ASP.NET Core? ¿Cuál es la ventaja de utilizar esta tecnología nueva? ¿Qué podemos desarrollar con esta tecnología de ASP.NET Core y qué ha cambiado con respecto a .NET Framework? Entonces, va a ser una pequeña comparación más directa de qué es .NET, ASP.NET Core y lo que era el ASP.NET Framework. Bueno, entonces, empezando ya por el tema de los beneficios y las limitaciones de .NET Core, de .NET Framework, perdón, nos encontramos con, no sé si ustedes, los que vienen ya del mundo .NET antes reconocen más o menos esta pantalla, tiene bastantes años y es una de las maneras como nosotros desarrollábamos aplicaciones web con .NET. Y esta ventana es de Visual Studio 2005. Básicamente, nosotros usábamos Web Forms. Seguramente les sonará a muchos de la vieja escuela de .NET el tema de Web Forms, que era, fue como la primera tecnología que liberó .NET para desarrollar aplicaciones web. Pero, y creo que en parte mucha de la mala fama que se hizo la tecnología .NET, en parte venía por este lado, por cosas como Web Forms. Era muy común hace unos 12, 15 años más o menos y funcionaba bien para desarrollar páginas web, aplicaciones web, porque era relativamente sencillo. Nosotros cogíamos componentes, los arrastrábamos, podíamos configurarlos con un wizard casi y funcionaba. Pero, ¿cuál es el problema? Tenía muchas cosas que no se acomodan a la tecnología que tenemos nosotros ahorita y en su momento, pues, no las veíamos tan importantes y las dejábamos pasar, pero ahorita ya se están quedando un poco atrás. Una de las cosas era que eran aplicaciones stateful. Básicamente, no sé si tienen el concepto y lo conocen de stateless. Cuando nosotros, por ejemplo, creamos APIs, normalmente esos requests buscamos que sean stateless, es decir, que en el request esté completa la información que necesita el servidor saber acerca de ese request y que entre los requests no se comparta información porque son independientes. Entonces, una de las cosas que tenía .NET o web forums realmente era que era stateful y tenía algo que a muchos les va a sonar, que era el view state. Seguramente recuerdan esas cadenas gigantes en el HTML que se generaban, donde básicamente se generaba una cadena muy grande que contenía los inputs, incluso había gente que ponía cosas de sesión ahí, información general de otros requests, de la aplicación, de la sesión, y eso se enviaba cada vez que nosotros hacíamos llamados al servidor. Yo recuerdo haber visto view states que pesaban 4 o 5 megas, entonces era algo que a la tecnología de hoy no se adecuaba realmente y en su momento también era un problema porque se hacía las páginas lentas y antes pues la velocidad que nosotros teníamos de acceso a la ancha no era tan alto como el de ahora, entonces imagínense ese tipo de cosas que podía pasar. ¿Pruebas unitarias? No, olvidémonos de eso, era muy complejo, realmente los controles y la manera como estaba diseñada la página no nos permitía realizar unas pruebas unitarias que valieran la pena. El tema de inyección de dependencia era algo con lo que no contábamos, entonces era bastante complejo decir que podíamos llegar a hacer inyección de dependencias para hacer pruebas unitarias, pruebas de integración, era bastante complejo y no se podía hacer realmente, entonces eso es un punto muy negativo a lo que nosotros estamos acostumbrados hoy. Y otro tema era el tema del HTML, entonces seguramente muchos de ustedes también recordarán que modificar el HTML era bastante complejo porque básicamente se generaba basado en unos controles que ya existían, en unas librerías algunas de terceros y modificarlo era complejo, las hojas de estilo eran enredadas porque no teníamos realmente la facilidad de modificar cómo el HTML se distribuía. Después de unos años, en el año 2009 específicamente, fue liberado MBC y realmente MBC corregía muchos de los problemas que venían de antes con Web Forms porque ya podíamos hacer pruebas unitarias, por ejemplo, podíamos usar inyección de dependencia. El HTML, nosotros teníamos el control total sobre el HTML. Recuerden que eran los archivos CSS HTML donde nosotros básicamente construíamos el HTML y nos ayudábamos de otras herramientas para hacerlo a la manera que nosotros queríamos. Las hojas de estilo se usaban bastante bien y toda esa parte de las nuevas tecnologías que venían desarrollándose en Web entraban mucho más a la par de lo que era MBC. Además, ya no tenía el Vue State, podíamos hacer llamados independientes y eso era bastante bien para lo nuevo que venía. Pero seguíamos teniendo otros problemas y era que seguía soportándose sobre el Sistema Web DLL que ya les contaré más adelante, Sistema Web DLL que estaba atada básicamente a la IIS y a Windows y no nos permitía como desarrollar mejores y cosas más modernas precisamente porque estábamos atados al sistema operativo, por ejemplo. Adicionalmente, el framework era muy confiable, bastante confiable, tan así que estaba muy bien probado y los releases no eran tan continuos. Entonces, nosotros veíamos versiones que se demoraban años en salir porque tenía una gran cantidad de funcionalidades, muchísimas, o sea, la Sistema Web DLL tiene un montón de, o mejor dicho, ASP.NET Framework tiene un montón de funcionalidades que seguramente muchos de nosotros nunca usamos. Pero que estaban muy bien probados, pero que evolucionaban lento. Entonces, esta tabla es un poco la muestra de eso. Acá vemos que la primera versión fue la 1.0 en el año 2002 y para ver la versión 1.1 nos tocó esperar más de un año usando Visual Studio 2003. y para la 2, es decir, de la 1 a la 2, casi pasaron cuatro años, tres años, más de tres años y medio para poder ver el siguiente release de .NET. Y no solo eso, sino que nosotros sí queríamos utilizar aplicaciones en la versión 1. Ya en el 2005 teníamos el Visual Studio 2005, pero no podíamos ni abrirlo, había problemas de compatibilidad entre las versiones, grandes problemas de compatibilidad. Y así vemos que la evolución era bastante lenta. ¿Por qué? Pues porque realmente Microsoft era el que iba liberando sus bien probadas librerías, pero que al fin y al cabo, en algunos casos, evolucionaban lento. Estaba totalmente acoplada al IIS, como les contaba anteriormente. Nosotros no podíamos desplegar aplicaciones en otro servidor. Ya ni siquiera hablamos de sistema operativo, que decíamos que Windows. No, en el IIS nos tocaba desplegar nuestras aplicaciones web. No es open source. Nació siendo software privado y así fue evolucionando. Por eso creo que en parte fue su evolución tan lenta. Había bastantes librerías de terceros, lo que estaba muy bien y funcionaban, pero la creación de módulos y podernos meter en el request, en el proceso de un request, era complejo. No era como, no diría que era una caja negra, pero realmente no podíamos meternos tan al detalle de estos requests. Y pues vino .NET Core. Entonces, ahora les voy a contar un poco por qué utilizarlo debido a los cambios que tuvo en esta versión nueva de ASP.NET Core. Entonces, esta es una imagen que es del año pasado, de abril del año pasado. puede ser una razón, puede no serla. Digamos que lo que dice es básicamente que según la encuesta de Stack Overflow del año pasado, .NET Core es el framework más amado en su encuesta. Entonces, eso lo pueden encontrar. Realmente ha tenido un gran impacto en la gente y les ha gustado. Pero bueno, digamos que ya hablando un poco más en serio, esa podría no ser una razón, pero sí puede ser una razón que ya es multiplataforma. Entonces, básicamente ahorita Ernesto nos contaba sobre .NET Core. ASP.NET Core es un layer que corre sobre .NET Core. Entonces, todas las ventajas que tenemos con .NET Core las vemos aprovechadas en el framework web de .NET Core que es ASP.NET Core. Entonces, puede ser multiplataforma, nosotros podemos desplegar aplicaciones web en Windows, en Linux, en Mac y no tenemos ningún inconveniente de hacerlo. Entonces, está bastante bien y no solo de desplegarlo, sino de desarrollarlo. O sea, nosotros podemos desarrollarlo y tenemos los ambientes como ya lo habló Ernesto. Es bastante modular, digamos, cuando uno, ahorita les contaba que era complicado entrar al detalle de un request. Ahora en .NET Core nosotros tenemos algo que se llama middleware que básicamente son clases que nos permiten acceder como al paso a paso desde que un request llega al servidor hasta que sale la respuesta para el cliente. Entonces, está bastante bien porque nosotros podemos entrar en las minucias del request, podemos hacer comportar el request como querramos y por defecto una aplicación de ASP.NET Core es bastante liviana porque nosotros podemos empezar a agregar las capas que querramos para que ese request sea procesado. Entonces, no era como antes que se cargaba toda la librería y había un montón de cosas que no necesitábamos sino que ahora solo vamos por medio de los Nuget Packages vamos agregando lo que vamos necesitando y vamos configurando nuestro pipeline para que un request sea respondido de la manera que nosotros lo querramos. es open source ya Ernesto habló bastante de eso entonces está liberado para que la gente pueda hacer sus propuestas ya tienen un roadmap pero realmente es algo que la comunidad ha crecido tanto que se han ido agregando nuevas funcionalidades a una manera muy rápida entonces los ciclos de los release son muy cortos y nosotros tenemos versiones todos los años por lo menos dos o tres y releases mayores cada año al menos ya ahorita vamos para las cinco prácticamente y y pinta muy bien porque tiene bastantes funcionalidades muy buenas y está muy orientado a la nube digamos que es una de las cosas que le apuesta fuerte la comunidad y también obviamente Microsoft porque está apoyado en Azure pero funciona bastante bien hay proyectos bastante interesantes que pueden correr en un contenedor o en la nube como nosotros lo tengamos en nuestra arquitectura y ya en el punto de que podemos desarrollar entonces nos encontramos digamos los que vienen ya del mundo del .NET Framework conocíamos cosas como MBC como Web API como estas tecnologías que acá no se pierden entonces no son exactamente iguales por ejemplo tenemos ASP.NET Core MVC que es algo que es muy parecido al MVC que conocíamos antes conserva como esa misma manera de trabajar no es lo mismo hay cosas que cambian en el código entonces por ahí alguien preguntaba que cómo podía ser para migrar una aplicación que estuviera en .NET Framework pues depende en el caso de MVC no es que yo tenga una herramienta que me migre todo y ya está funcionando en .NET Core no funciona así pero dependiendo cómo esté construida podemos jalar ciertas partes del código y adaptarlas a lo que es .NET Core y en este caso ACP.NET Core MVC podemos trabajar con microservicios si queremos si tenemos una arquitectura de microservicios funciona perfecto está muy 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 enfocado para eso precisamente para trabajar con diferentes tecnologías bases de datos no relacionales relacionales lo que sea entonces funciona muy bien por ese lado y también lo que veníamos ya trabajando con Web API donde hacíamos aplicaciones single page app con un monolito con REST API y hay algo que es muy importante en la versión de .NET Framework recuerdan que eran incompatibles MVC y Web API en .NET Core ya no pasa más entonces ya tenemos totalmente integrado estas dos tecnologías y eso es un descanso para nosotros como desarrolladores y bueno ya entrando en que es nuevo pues lo que les comentaba no necesitamos IIS entonces este es un poco el detalle de cómo funcionaba antes un request que entraba entraba la IIS y recordarán estos métodos del Global ASACS entonces tenemos el Begin Request el End Request el Handle Error entonces era complejo como meternos ahí y esos llamados iban totalmente atados a la IIS entonces la IIS era el que iba llamando paso a paso estos métodos entonces nos imposibilitaba llamar otro otro servidor entonces la gente de .NET desarrolló Kestrel Kestrel es un servidor muy liviano no es un servidor con todas las características de un servidor web normal es muy muy liviano tiene lo necesario para integrarse con .NET y básicamente es un servidor que sirve para comunicarse con el pipeline de .NET y con los de .NET Core y los middlewares entonces acá tenemos una más o menos una explicación de cómo un request es procesado en .NET Core entonces llega llega por el cliente tenemos un proxy reverso que puede ser una IIS un Nginx un Apache cualquier servidor que trabaje como proxy reverso y debajo de eso está aislado el Kestrel con .NET Core entonces de esa manera nosotros podemos coger esta parte y ponerla con otro servidor en otro sistema operativo y va a funcionar perfecto porque es como una unidad aparte para ser procesado los requests y el rendimiento es muy muy alto realmente esta es una imagen del 2006 la noticia básicamente dice o la entrada del blog dice que .NET Core en su versión creo que es la 1.1 o la 1.0 creo que es la 1.1 puede procesar 2.300% más requests 2.300% más requests que la versión de .NET Framework 4.6 entonces pues de arranque imagínense la diferencia tan gigante y en el 2019 el año pasado en la versión 2.2 de .NET Core pues nada 7 millones de requests por segundo lo cual es impresionante comparado por ejemplo con lo que teníamos en .NET Framework es muchísimo aunque acá hay que hacer una salvedad son requests por segundo de texto plano pero finalmente es muy bueno y esto está muy integrado a lo que era lo que es que es este servidor que se desarrolló está muy desacoplado es modular como les decía o sea nosotros podemos ir agregando nuestros paquetes de Nougat e ir armando nuestra aplicación poco a poco sin necesidad de cargar todo lo que viene en System Web 2.LL que estaba totalmente atada a la IIS y podemos hacer aplicaciones muy 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 livianas que nos van a ayudar en nuestro rendimiento y también a desarrollar con más confianza porque conocemos más lo que tenemos bueno entonces ya acá finalmente les voy a dar un pequeño resumen de lo recapitular lo que hablábamos entonces como era anteriormente la parte web de .NET teníamos web forms no podíamos hacer mini testing poco control sobre el HTML era atado al System DLL y por consecuencia al IIS lento los ciclos de release no es open source meternos en el detalle del request para modificarlo el para procesar esos requests era complejo teníamos que usar handlers módulos que no eran tan sencillos y ya en la nueva parte pues digamos que ¿por qué podemos usarlo? pues casi que por lo contrario por todas las otras razones que nos da multiplataforma es bastante modular es fácil de mantener es open source los releases son más seguidos o sea tenemos más cosas ya lo que mostraba Ernesto todas las cosas que se vienen y por el performance que es significativamente superior si comparamos con .NET Framework y pues nada ya lo último de esta parte es como un mensaje que les dejo que arranquen empiecen pónganse a a programar en .NET Core que está bastante entretenido hay un hay un repositorio que tiene la gente de .NET que se llama eShop eShop en containers es una arquitectura completa de la nube con Docker con buses con aplicación móvil aplicación web con Angular aplicación MS que simula un e-commerce está todo abierto para que nosotros podamos practicar y meterle la mano un poco más al código que está desarrollado en .NET Core y con una arquitectura de microservicios muy interesante entonces no sé si tenemos Ernesto tiempo para esta parte final bueno pues de hecho estaba contestando las preguntas que nos han hecho en las preguntas y respuestas y una persona nos preguntaba que tan complicada puede ser la migración de .NET framework a .NET Core y cabe mucho con esta diapositiva depende mucho depende mucho de la aplicación y de que framework se está usando por ejemplo si es una aplicación desktop que está usando Windows Forms o WPF la transición puede ser más fácil porque .NET Core ya soporta Windows Forms y WPF pero si por ejemplo tenemos una aplicación web con con Windows con Web Forms va a ser mucho más difícil porque Web Forms ya no es soportada en .NET Core entonces en ese caso vamos a tener que reemplazar esa capa de Web Forms con por ejemplo Blazor o ASP.NET Core y la transición obviamente es un poco más difícil y también depende mucho de la arquitectura que tenga la aplicación si es una aplicación supremamente acoplada a Web Forms o al framework que estén usando en ese momento pues va a ser más difícil pero si la lógica de negocio está mucho más desacoplada puede ser mucho más fácil bueno voy a responder unas dos preguntas más y los invito para que continuemos con la siguiente presentación acá me preguntan también ¿cuál es la diferencia entre Blazor y Razor? Blazor es el framework que me permite crear estas aplicaciones para WebAssembly Razor es el lenguaje de templates o de plantillas que me permite crear el HTML y hacerlo dinámico dentro de Blazor entonces ambos se unen en conjunto bueno miremos otra pregunta otra pregunta que hacían mucho era ¿qué artefacto se ejecuta cuando uno tiene Linux o si realmente era multiplataforma era que si uno compilaba en Windows se podía usar en Linux depende de la compilación que ustedes hayan hecho pero si ustedes hacen una compilación normal pueden generar el punto X por ejemplo una aplicación de consola pueden generar el punto X en Windows lo pueden mandar a Linux y lo pueden correr en Linux obviamente en Linux necesitan que tengan .NET Core entonces ustedes le dan en la línea de comandos .NET Run y les va a correr la aplicación entonces si es multiplataforma sí obviamente se puede hacer una compilación diferente en la que sea más específica para el procesador del sistema operativo pero pues tienen estas diferentes opciones entonces bueno yo creo que se nos está acabando el tiempo voy a a intentar contestar la mayoría que podamos sacar en el en el en el chat y los invito entonces a que se conecten a la siguiente charla y muchas gracias a todos pues por la asistencia muchas gracias